Un homicidio frustrado a carabinero, un porte de armas por el arma con el que supuestamente disparó a carabinero, una escopeta que no está apta para el disparo, municiones de estas mismas armas y una usurpación. En ese contexto hay que ser claro, el Ministerio Público es totalmente libre de formalizar por el número de delitos que ellos consideren, que ellos crean que hay, sin perjuicio de lo que muchas veces acontece, que es lo que uno generalmente ve, que las causas empiezan a disminuir un poco, lo que se dice en términos jurídicos se empiezan a desinflar, se formaliza por un gran número de delitos, los cuales al final se van subsumiendo, como en este caso, obviamente una de las supuestas armas no es apta, las supuestas municiones son para las mismas armas, entonces eso es un tema que se va a ir determinado. En prisión preventiva se fijó un plazo de 120 días, la defensa pidió 90 días, pero el Ministerio Público señaló que quería realizar pericias químicas, y en base a eso es que el tribunal consideró que 120 días era un tiempo. Lo que pasa en ese contexto es lo que se cuestionó fue el peritaje químico, lo que pasa es que cuando se dispara un arma, esto es una explosión, por tanto los residuos nitrados se extienden, se expanden, entonces quedan en la ropa, y el tema es que en el caso concreto, donde no habían residuos nitrados, eran en la palma de la mano de mi presentado que disparó, obviamente había en la ropa y en el dorso de la mano, porque si el disparo fue cerca, cae, pero no hay en la mano, que es en la misma mano con la que se supone que disparó, y eso cuestiona el hecho de que haya sido efectivamente que nadie ha realizado. ¿Por el cumplimiento penitenciario? Eso se pidió por la defensa y, como se llama, se mantiene en Valdí, en Río Güell. El por qué, obviamente, yo me encuentro en esta comuna, yo soy la defensora y necesito estar el derecho a defensa para mantener la comunicación más fluida. ¿Y también desde domicilio? Lo que pasa es que en la prisión preventiva siempre se señala que es de última raza, y es cuando no existen otras medidas, y como señalaba el Ministerio Público y la Fiscalía, o sea, y los creyentes que podían interpecer la investigación, entre las cautelares está que una persona recibe en un lugar determinado, y dice, si ustedes consideran que mi representado va a obstaculizar la investigación acá, déjenlo en su omisión normal y confirma diaria. Entonces se mantiene el control de que se está en un lugar en forma diaria firmando, y no obstaculiza la investigación, y no existe un peligro para, como señaló el creyente, para el carabinero. Entonces eso es lo que, cuando uno dice la prisión preventiva, no puede ser una anticipación de pena. Solamente en los casos en que no existe otra opción, se puede... Siempre está el proceso de análisis del recorrido de la Corte. Pero ¿cuándo lo estaría concretando? Tengo plazo de aquí al sábado, están pedidos los audios, está pedida la copia de la carpeta, en ese contexto, o sea, se está en análisis.